Y me fui con el ensombre ¡Sí, señor! Me hay que llamar Me alcancé de esta soledad Ya yo pueda enseñarme a amar Tal vez Estoy pensando mal Sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar Baby Obtiemos toda esa ciudad vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver si tú no estás Ay, que tú la luz me secará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije, que tú la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar ¡Eh! 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 Y me fui con el ensombre ¡Sí, señor! Me hay que llamar Y me fui con el ensombre No puedo ver si no te vuelvo a amar Y que tú la noche me ahogará Y solamente te puedo confiar Solo quiero saber Que no saber Por teléfono no lo diré Que no te dejaré Esta vez Que tú la luz me secará No puedo ver si no te vuelvo a amar ¡Eh! 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 Pues bueno amigos Nosotros ya nos vamos Se quedan en buenas manos ¡Hasta la próxima! La luz me cerrará No puedo vencir No te vuelvo a amar Sus amigos del grupo